La música es tan fregada, que cuando yo le hago a Yuldo, Ernesto... Ay, sé que te hablaron de mí, que no te conviene mi amor porque no tengo nada Que vengo de un pueblo y que no me irá a tu casa ¿Qué les parece si yo invito a Milcia Descantillo? Venga compadre, venga, 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 venga Quiero que lo reciban otra vez con un aplauso, porque es un artista Les quiero decir algo que no quiero ofender a nadie Pero es un artista educado, un aplauso para Milcia Descantillo Gracias, gracias maestro El aplauso para ustedes que vinieron a acompañar y a escuchar estas canciones bonitas Que se han dado cuenta que todos son unos éxitos que están en nuestros corazones Y yo como admirador de Wilfran estoy encantado de estar en esta tarima Y que el mismo maestro sea el que me invite Así que muchas gracias por venir, muchas gracias a ustedes Ay, sé que te hablaron de mí, que no te conviene mi amor porque no tengo nada Que yo soy de pueblo y que no me querrán en tu casa Y por qué no te dicen que tú me estremeces en el alma Ay, si te enamoran de mí Cometo no hacerte llorar, que es lo más importante Voy a respetarte como hizo mamá Mamá con mi padre Es más importante ser fiel que vestir elegante Ay, quiero besarte, yo quiero amarte duro Te quiero, te quiero, te quiero Sentirme tranquilo, sentirme importante Porque estoy sintiendo tu amor verdadero Yo quiero amarte, quiero besarte Decir que te quiero, te quiero, te quiero Sentir que recibo un cariño sincero Que es más importante el amor que es dinero Conozco personas que tienen dinero Pero nunca han dado un abrazo sincero Y yo tengo un amigo que duerme en el suelo Que siempre le lleva a su madre una rosa Yo quiero besarte, yo quiero besarte Decir que te quiero, te quiero, te quiero Sentirme tranquilo, sentirme importante Conozco y sintiendo tu amor verdadero ¡Oh, oh, 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 oh! Debeba A ver los hablando cachalos Y sus momentos Jalilia ¡Sí, señor! ¿Dónde están las mujeres? ¡Viene Galicia! ¡Viene Galicia! Resulta que este amigo, él no tiene dinero En la casa de su novia parece que tenía un poco de dinero Y no gustaba mucho de él Le decían, ese chico no sabe ni hablar inglés, por favor, ¿qué te puedo ofrecer? Esta canción nace así A quien te hable de mí, dile que soy un ser humano común y corriente Pero siento la necesidad de entregarte mi suerte Y que desde el día que te vi solo pienso en quererte, quererte y quererte Que quiero que seas feliz, prometo que haré cualquier cosa para protegerte Ahí tal vez no sé hablar tres idiomas como mucha gente Pero yo aprendí a valorar y tratar las mujeres Quiero besarte, yo quiero amarte Sentir que te quiero, te quiero, te quiero Ay, sentirme tranquilo, sentirme importante Porque estoy sintiendo tu amor verdadero Ay, quiero besarte, yo quiero amarte Sentir que te quiero, te quiero, te quiero Ay, sentir que recibo un cariño sincero Que más importante es tu amor que el dinero Conozco personas que son exitoso Conozco personas que son exitosos Pero nunca han dado un abrazo sincero Yo he visto un mendigo que duerme en el suelo Que siempre le lleva a su madre Una vez Quiero besarte Sentir que te quiero, te quiero, te quiero Donde me recibo un cariño sincero Que más importante es tu amor que el dinero Conozco personas que son exitosos Y tienen mucho dinero Pero nunca han dado un abrazo sincero Y yo he visto un mendigo que duerme en el suelo Que a diario le lleva a su madre una rosa Quiero besarte, yo quiero amarte Sentir que te quiero, te quiero, te quiero Gracias mil siades que Dios te bendiga Porque usted si es un cantante verdadero Gracias mi hermano Maestro usted cada vez nos admira más De verdad que sí